¿Qué es el primer lugar invicto? Es un lugar invicto de amistad porque Tito acá se entregó, acá dejó amigos, sus compañeros y es un centro delantero que sin duda hay que tener cuidado, tiene experiencia, le cayó muy bien estar allá, pero es el sentimiento de amistad y dentro de la cancha, bueno, vamos a intentar nulificarlo. Es para preocuparse y es Tigres, es América, pero también hay que ver que Jaguares juega bien, que Atlante también es el último partido, es el Sierra y juega bien y ha sido muy difícil la temporada, yo creo que más en este cierre y lo que estamos viendo nosotros, que estamos cerca y lejos de la calificación, pero nosotros no vamos a bajar los brazos, no nos vamos a relajar, vamos a salir a jugar con la misma seriedad y con la misma mística que es Pumas.